Bueno Harold, jugaste con Samuel Eto'o en el Mallorca de España. ¿Cuánto tiempo y qué nos puedes contar de esta megaestrella que a propósito ganó tres veces la UEFA Champions League y ha sido el único jugador africano que ha conseguido estos títulos? Sí, bueno, tuve la fortuna de jugar con esa estrella, con ese icono del fútbol que es Samuel Eto'o. Inclusive pues siempre compartíamos en el vestuario, o sea él este hacía al lado, yo me hacía al lado mío y compartíamos mucho. Samuel Eto'o era una persona muy especial, muy peculiar, positivamente hablando. Siempre se iba vestido muy elegante, siempre a los entrenamientos, corbata, todo eso. Y con la particularidad que en los partidos siempre se comió un banano, yo decía, ¿por qué come tanto banano? También pues, es que es el potasio para los calambres, para todo eso y él siempre se comió un banano en el entretiempo. Yo jugaba volante de contención y él robaba más bolas que yo. ¿Ah, quitaba más que vos? Pues porque... Igual era un peladito, ¿no? Sí, tenías el puno nuevecito. Tú sabes que los jugadores siempre comen espagueti, bollo en los partidos. Sí, sí, lo que alimenta. Él siempre comía arroz con bú y una salsa de tomate. ¿Alguna excentricidad que te acordes que tenga o que le hayas visto a Samuel Eto'o? Bueno, que en la casa de él, todos los muebles eran Versace. Ah, bueno. Ya había empezado a facturar fuerte. Sí, sí, ya había empezado a cobrar. Y tenía, pues no es excentricidad, pero tenía ya un Ferrari, iba a entrar en un Ferrari. Era un jugador que ya tenía cúpulas de que yo iba a ser grande. En ese momento yo iba a ser muy grande. Él sabía, él sabía que ya... Sí, mentalmente también era muy maduro, a pesar que era muy joven, era muy maduro mentalmente. Y pues ya saben quién es Samuel Eto'o ahora, ¿no? En Mallorca jugó con vos, pasó al Barcelona. Fue campeón dos veces de la Champions con el equipo culé. Después, en el 2010, gana la Champions también con el Inter de Milán. Ahí el equipo que dirigía Mourinho, compañero de Iván Ramiro Córdoba. Es el único jugador africano que ha ganado dos años consecutivos la UEFA Champions League con dos equipos distintos. Sí, sí, sí. Y añadiendole que comenzó en el Real Madrid, ¿no? Claro, su carrera la inició en el Real Madrid, pero en el Real Madrid no le dieron la oportunidad. Por eso él, cuando le decía en el Real Madrid, los contaba con tanto ahínco. ¿Qué te decía Samuel Eto'o? Él decía, no dejes que te digan negro. Y yo le decía, pero Samuel, yo soy negro. Si a mí me dicen blanco, yo me ofendo. Claro. Porque ellos tenían ese... A ver, de que el tema del racismo, del patricio libre. En esa época ellos fueron los que impulsaron esa... Entonces los compañeros me decían negro, pero de una forma natural. Porque allá pues le dicen, negro es tal cosa, pero no por el racismo. Pero a él no le gustaba. En la final de la Copa del Rey, cuando fuimos campeón de la Copa del Rey, no sé si tú acuerdas que había fallecido un amigo él de FUE. En el partido de Colombia, Colombia-Camerún en Francia. Sí, además Samuel y yo habíamos apostado en ese partido, porque nosotros estábamos para jugar la final de la Copa del Rey. No podíamos estar en Colombia-Camerún y habíamos apostado. Me llama el técnico que era Gregorio Manzano a darme la noticia, porque Samuel no sabía. Me dejaron, me acaban de informar que un amigo de Samuel Eto, compañero de él, acaba de fallar en el partido Colombia-Camerún. ¿Cómo hago para decirle antes del partido? Porque si le decimos ahora, se nos va a salir. Si me entiendes, o sea, se bloquea. Se va a bloquear. Todo el tiempo pasó callado, no hablaba con nadie. En el momento del partido, nos reunió a todos. Y dijo, yo no sé ustedes, pero hoy tengo fuerzas para correr más que nunca. Y ese día fue la figura del partido, hizo dos goles. Samuel Eto'o. Nos llevamos la Copa del Rey. Yo creo que ganamos la Copa del Rey fue por, bueno, había compañeros, pero él fue la persona que significó mucho, fue el 50% para este equipo.